Música Saquen el smartphone, saquen el smartphone, saquen el smartphone En juego pendiente por la jornada 10, Águila y Alianza buscaban volver a la senda de la victoria En un partido con varios ingredientes que lo hacían especial Uno de ellos era el juego 100 de Rodolfo Zelaya con la camiseta de Alianza Esperamos que en el segundo tiempo Fiti y Tocanini se acoplen y por lo menos un gol y sacan los 3 puntos Siga acoplando que siga haciendo y que la siga metiendo en los otros partidos Va a marcar, va a marcar más adelante Yo creo que 2 puede hacer ¿2 puede hacer ahora? 2 puede hacer ¿Por qué crees que le ha costado que marque tanto? Es que es un proceso, es un proceso el de él Pero yo creo que esa racha ya se va a ir acabando Hoy es el día Fue el padrón que tuvo hace un año Le afectó pero es un gran jugador, no le vamos a dudar que la va a romper Tanto Zelaya como el plantel Albo Contaron con el apoyo de su gente que A pesar de ser día miércoles Viajaron para alentar a Alianza Otro ingrediente para este juego fue el respaldo que recibió el técnico emplumado Daniel Messina Posterior a la derrota contra Santa Tecla Yo no sabía nada que había renunciado pero esperamos que sigan con un buen trabajo No pues hizo bien la directiva de mantener el equipo Está bien Y la grada naranja y negro no se quedó callada Y apoyó al equipo de sus amores Si yo que la islita va a ser campeón Llego a la islita en la cabeza Por nosotros salen tabú Mi mamá no sabe qué dice Ahora ya lo vas a ver Ahora ya no lo vas a ver Es porque lo quiero mucho Aunque hubo un accidente con una aficionada Los cuerpos de socorro y la afición Ayudaron a que se solucionase con prontitud Se rebaló la señora y cayó en la grada Creo que se doló el pie y eso es todo Como acá la embarazada Lo bueno es que vino rápido Lo bueno es que los de la Cruz Roja son buenos para pedir y para ayudar también Al pasar la emergencia llegó la consigna de la grada Volviendo a los personajes Zelaya en su centenar de juegos con alianza le dio movilidad al equipo Pero fue sustituido en la segunda mitad Y Messina también movió sus piezas Los mandó al ataque Y así cayó el gol de Sean Fraser Y la alegría para la afición de Águila Se lo creía cuando vio que Fraser hizo el gol que él lo haya hecho Sí, 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 porque de hecho un delantero La misión del delantero es hacer goles Sí Y esperábamos los tres puntos y más en un clásico como este ¿Y usted qué dice? Se lo creyó cuando vio a Fraser Sí, sí, porque estábamos esperando ese cambio revulsivo Y él fue el que vino a dar el resultado que estábamos esperando acá A pesar del resultado, la visita no dejó de apoyar a Alianza Pero el tiempo no dio para más Águila regresó a la senda del triunfo ¿Pero fue una palabra sobre esa victoria? Nada, los jugadores, un gran trabajo los jugadores El profesor decía que el mérito de esta victoria es solamente de ustedes los jugadores Sí, claro que sí, pero el profesor también pone el equipo Y nosotros jugamos en la cancha Pero él prepara el equipo de toda la semana Y así ahora, y nosotros tenemos que demostrar en la cancha Y en el estadio Juan Francisco Barras en San Miguel Ahí él las impuso 1 a 0 contra Alianza con gol de Sean Fraser Y esta victoria le sirve de mucho para llegar al estadio Oscar Quiteño Este sábado contra Club Deportivo FAS Nos encontramos el sábado en el estadio Nos vemos el lunes en la televisión en una próxima ocasión ¡Color! ¡Solo fútbol! ¡Del color de solo fútbol! ¡Solo fútbol! ¡Zo fútbol! ¡Gracias!